Conchero y plástico. De mi comadre paulina que vive en la veredalca. No importa lo que me cobran porque el chino anda con plata. Anda en carro oculante por cantar mi voz y grab. Se me ha calentado el pico y ni San Pedro me para. Y veo nuestra amigazo que la mitad no le falta. Allí me iremos pegando a las casuelas empanadas. Dos mitas con chicharrones y aceitunitas sacadas. A los huesitos picantes, el albinito y las pijacas. ¡Alo, alo, alo! ¡Alo, alo, alo! ¡Despense cochero, amigo! ¡Diga si me lleva o no! ¡No me andes con medio entero! ¡Diga entero y se acabó! ¡Vamos a la segunda! ¡Vamos a la segunda! Si usted me lleva cochero, ella vive a veinte cuadras Tiene un par de ojitos fardos que cuando miran atrás Si usted gusta acompañarme, metan las ganaditas Bailaremos unas cuencas y cantaremos tonteras Con algunos cobollitos, hago voz y me acompaña Para los ramos romeros de bigotera y pola bailar Que le parece cochero, palabra cumplimentada Hacer pronto la capota y hasta que le obliga a bajar Con el quinto y con mi tarde, ya está la mamita y se agarrará Un aplauso para el señor Darío Suárez